Si es la primera vez que me estáis viendo, suscríbete, dale like, comparte y sobre todo dale a la campanita para recibir nuevas notificaciones de nuevos vídeos que yo vaya subiendo en mi canal. Bueno chicas, vamos a hacer un maquillaje que las sombras son súper fáciles y espero que os gusten los colores, la combinación de todo. Empezamos con un serum que es de la marca W7 que va muy bien para las pieles grasas. Esta crema de sebo vegetal de la marca Ives Rocher va muy bien para las pieles grasas también. También vamos a utilizar un primer que es de la marca W7, va muy bien, también es para las pieles grasas. Y este maquillaje, el mousse de la marca Essence número 03, me gusta expandirla con la mano mejor que con la esponja. El corrector es de la marca Technique, vale 2,50€ y pigmenta súper bien, un estilo como el de Tarte. Vamos a coger una cosmética de marca Lancos, esta es de la marca Dona y es polvo traslúcido, ya veis como lo tengo de usado. Y lo voy a utilizar para las zonas donde me he puesto el corrector. Vamos a utilizar también unos polvos de Fenty Beauty que este, aunque lo veáis así como color banana, aunque lo echéis en la cara no se ve para nada. O sea, simplemente es para sellar el maquillaje. Estos polvos de Kiko, que son una pasada, siempre salen en verano y te duran bastante y tiene como un toque de iluminación. Y eso es lo que a mí me gusta. Y vamos a empezar a calcar pues lo que son los pómulos, la frente para hacerla más chiquitita, la nariz, la mandíbula... ¡Gracias! ¡Gracias! Cogí este lápiz de Fenty Beauty también. Me gusta porque el lapicito es muy chiquitito, muy fino y puedo hacerme la forma que quiera dibujándome la ceja. Luego también este fijador de cejas, que es como un rivel pero para las cejas y fijar los pelitos. Este iluminador que es, digamos, como una réplica de los de Huda Beauty me parece que eran. Y la verdad que pigmenta bastante. Cogí esta paleta de marca Revolution. Son súper económicas y la verdad que os encantaría solo por cómo pigmentan. Aquí cogí un color marrón-vino. Es una mezcla entre esos dos colores. Y lo estaremos utilizando, aplicándolo en la zona de la cuenca. ¡Gracias! 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 Con un pincel más gordito y limpito vamos a difuminarlo para que no quede tan cargado por si no parecemos, como siempre digo en todos los vídeos, pandas. Y no queremos ser pandas. Este vino estaremos haciendo con ese color el mismo proceso. Y ahora ese vino que es más rosado, o sea, aquí va de colores vinos, ¿vale? Vamos a hacer un cascriz y utilizo aquí el corrector de antes, el de Technic, por 2,50€. Donde lo compra Sarai en Primor y también en Druni. ¡Gracias! Con este color así en rosado salmón, vamos a rellenar lo que hemos dibujado con el corrector. Bajo la línea de agua del ojo vamos a utilizar el color rosado, color vino y el negro y lo difuminamos. Utilicé esta sombra que es metálica, es muy bonita y le da un toque vivo a esos colores así tan apagados. Quizá esto es un truco que yo me hago en la línea del agua, que no muchas se lo hacen, pero cuando no tengo lápiz de colores, pues yo cojo, me pongo primero corrector y luego el color que quiera de sombra y se queda como si fuera así un lápiz del color que yo haya querido. Aquí utilicé el delineador en retulador de NYX que pigmenta súper súper bien. Y este rímel de Sephora por 12€ que la verdad que es una pasada como deja las pestañas. Me puse estos labiales de marca Blancos, marca Dona, viene el perfilador, viene el labial mate y luego en brillo con color. Espero mis chicas y mis chicos que os haya gustado bastante el resultado de este maquillaje. Estas sombras son súper fáciles y súper bonitas. Que Dios os bendiga mucho y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.